¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos de vuelta en la Tomy R Ya que ayer tuvimos bastante suerte Bastante buena suerte yo creo en esta maquinita Así que vamos a darle otra oportunidad Yo creo que vamos a estar jugando todos los días en ella Porque últimamente nos ha estado saliendo bien Vamos a jugarle 1600 pesos Vamos a ponerle apuesta máxima A ver si nos podemos llevar algo bien en esta máquina A ver si nos podemos llevar un buen premio Un buen bonus Uy se alcanzó a pasar En esta no alcanzo a identificar bien en cual va a salir Porque de repente se pasa por uno O me atraso por uno En la Fruit Cocktail ya le tengo un poquito más identificado Aquí por ejemplo va a salir aquí Pero en esta todavía no le hallo bien Ya que juego más en la Fruit que en esta Pues es cuestión de acostumbrarse Y ya que le voy a estar jugando todos los días O lo voy a intentar porque De repente si te da premios Pero de repente se pone bastante dura Vamos a ver si le jugamos todos los días Ahí por ejemplo nos va a dar Nada, unas estrellas Pensé que iba a salir el bonus Hija de su madre Me quedan 370 pesos Bien, ahí nos recuperamos Ojo Ojo amigos Me dio un rebote Me salió un 7 Me dio un rebote Me dio las sandías grandes 1200 pesos El mejor rebote que me ha dado la Tom y Jerry Ya tenemos título amigos Ya tenemos título de video Vamos a seguirle dando A ver si continuamos con la misma suerte que tenemos hasta ahorita El día de hoy la verdad que nos ha estado yendo bastante bien Hay días en los que de plano A ninguna le puedo ganar Hay días en los que estoy gane y gane y gane Hay días en los que le pierdo a una le gano a otra Pero el día de hoy Puras buenas, puras buenas Vamos a ver si continuamos así en esta maquinita Espero que sí, la verdad Espero que sí Porque pues a quien le gusta perder A nadie le gusta perder Venga Tenemos el primer bonus del día En la Tom y Jerry Grandes Sí señor 1800 pesos Vénganse para acá chiquititos Llegamos hasta 2740 pesos Yo sabía que hoy iba a ser un buen día en la Tom y Jerry Yo sabía Vamos a ver si logramos sacar otro bonus Y ya nos retiramos Porque en esta así se le juega En esta así de plano le tengo más miedo Y es de que si le gano ya retírate Venga otros 600 pesos Llegamos hasta 3000 Uy no sé si seguirle, no sé seguirle O ya retirarme de plano ¿Qué harían ustedes amigos? Ustedes se retirarían Yo estoy seguro de eso Porque siempre me regañan a mí Pero No sé, no sé, no sé No sé la verdad Venga Estoy callado pensando Me retiro Me quedo Me retiro Me quedo Venga Nos da 600 pesos Es que son subidones amigos Son subidones que Que me hacen dudar Yo creo que vamos a darle unas 5 tiradas más Y ya viendo como nos va ahí Vemos si nos retiramos O nos quedamos más Segunda tirada Me voy a poner el límite de 2000 pesos Espero no perderlo Venga 800 Digo 600 pesos más Vamos por la tercera tirada Ojalá me llegue a salir otro bonus amigos Eso estaría espectacular Hija Su madre Pensé que me iba a salir el de 600 Por lo menos está saliendo bien Eso sí No lo voy a decir que no Está saliendo bastante bien Como me lo esperaba exactamente Ojo Me lo va a pagar al doble Bien Alcanzamos a recuperarlo del tiro Nos estamos manteniendo bastante En muy ¿Qué fue eso? En una muy buena ganancia La verdad Vamos a ver si podemos llegar otra vez Hasta 3000 Espero no No bajar tanto Espero no bajar tanto Espero no bajar Mejor dicho Si sale mal Esta podría ser la última tirada Bueno Ahí todavía te la paso No Ok amigos Depende de lo que salga aquí Yo creo que ya no me voy a retirar Porque no quiero bajar de los 2000 pesos Ya con 400 de ganancia La verdad Ya es algo Y ya me voy más que feliz y contento Así que amigos De cero de suerte Crucen Ya saben Crucen todo Si tienen un perro Agárrenlo y crucen en las patas Porque le vamos a dar Esta puede ser la última Sí Definitivamente fue la última Ah no Nos salió una manzana A ver si lo puedo hablar Ay Pegué en la uña Qué baboso Y se fue a la derecha Hijo de su madre Le jugamos los últimos 20 pesitos Cerramos en 2000 A ver si nos sale algo bien Bien Eso estuvo No estuvo tan bien La verdad ¿Será? ¿Será? ¿Será que perdemos todo? Claro que sí Justamente como lo planeé Así que amigos Espero les haya gustado este video Tuvimos una pérdida muy grande La verdad Por tonto Por no haberme retirado Yo les dije Es que cuando le ganas Te tienes que retirar en esta máquina Y no lo hice Le perdí 1000 pesos Habíamos llegado hasta 3000 Pero pues bueno Al menos salimos con ganancia Espero que les haya gustado este video Si fue así Dejen su like Suscríbanse a este canal Que el 80% no está suscrito Es gratis ¿Qué esperas para suscribirte? Y dejen sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Bye Bye